Al 01-800-831-3913 o local 6127536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Y mira, Javiercito, qué opinión esta. Peña Nieto dice que la reforma energética creará cientos de empleos. Durante el Foro Internacional Políticas Públicas de Empleo y Protección Social, el Presidente de la República también destacó la nueva ley de trabajo que, dijo, incorporará la formalidad a quienes se empleen en la informabilidad. El Presidente Peña Nieto señaló que con la reforma energética se generarán cientos de miles de nuevos empleos. Cientos de miles de nuevos empleos de calidad, dice, oye bien esto, cientos de miles de nuevos empleos de calidad. Durante el Foro Internacional Políticas Públicas de Empleo y Protección Social, el mandatario nacional destacó también la nueva ley del trabajo que incorporará a la formalidad a quienes se empleen en la informabilidad. Otorgará un seguro de desempleo para trabajadores oficiales y dará pensión universal a adultos mayores de 65 años. Esto siempre y cuando, verdad, la reforma energética sea autorizada. Qué bueno, los términos que el Presidente Enrique Peña Nieto está utilizando son muy claros, pero ¿qué hay de los contreras, Armandito? De que vamos a hacer esto? No. Esto no. ¿Por qué? No. Los demonios de la contradicción. Siempre salen en este tipo de propuestas, pero nunca agarran y plantean una otra alternativa a la que ellos sí pudieran sumarse. A todo es no. Así es. Fíjate que dice la declaración de Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda, dice que a diferencia de este año, en el 2014, el gasto público empezará a aplicarse y de manera acelerada desde el primer día, afirmó hoy el Secretario de Hacienda. Con ello, el funcionario aceptó lo que él mismo había negado insistentemente, que sí hubo subejercicios en el primer trimestre del año, que el gobierno se tardó en ejercer el presupuesto, factores que contribuyeron al pobre desempeño de la economía nacional en ese lapso, que registró un estancamiento, pues apenas creció el 0.03%, creció el 0.03%. En el primer trimestre, perdón por la interrupción. En el primer trimestre, fíjate nada más, creció nada, para nada, ¿no? Sin caer en justificaciones ni falsas apologías a la nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto, recordemos que es un gobierno que estaba llegando. No se puede, de mi parte yo no criticaría tan abiertamente y decir, híjole, qué mal hicieron el subejercicio que no se dio. A veces a Chiapas, incluso en sexenios anteriores, cuánto dinero no tuvo que regresar, por ejemplo, para vivienda, porque no se utilizó y ahí sí fue mala fe. Por ejemplo, en el Sabinato. Pero en el caso del presidente Enrique Peña Nieto estaba tomando las riendas de un país, un país que dejó la administración panista con más de 60 mil muertos, desempleo, y que todavía dejó gente incrustada en el gabinete del señor Enrique Peña Nieto. Y recuerda que el año pasado está comprobado que hubo un subejercicio para medicamentos de 3 mil millones de pesos. 3 mil millones de pesos no ejercieron para compra de medicamentos, por eso en las instituciones oficiales, Secretaría de Salud, ISTE, simple y sencillamente, no había medicamentos, ¿verdad? Por ese subejercicio de 3 mil millones de pesos. Pues ahora, ahora, Luis Videgaray dice que a partir del primero, del primer día del año de 2014, se empezará a gastar el dinero de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo programado, ¿verdad? Dice, cada vez que a lo largo del año se señalaba desde todos los frentes posibles la existencia de subejercicios, el secretario decía que el gasto estaba ejerciendo conforme a los montos y ritmos programados. Pero hoy, hoy en conferencia de prensa para explicar el presupuesto de egresos de la Federación 2014, aprobado la madrugada de este mismo jueves, ¿verdad? Del día de ayer, por la Cámara de Diputados, Videgaray aceptó de manera implícita el rezago del gasto en los primeros meses del año y lo justificó así. El presupuesto para 2013 se aprobó el 21 de diciembre del año pasado. Esto implica que el trabajo que tiene que hacerse para el gasto de este presupuesto, por ejemplo, las reglas de operación de los programas sujetos a las mismas, se emitieron hasta el mes de febrero, muchas de las cuales las emitimos el último día de febrero. Dice, ahí está la justificación. Ahí tienes, o sea, yo sin haber leído esta nota ni haber escuchado lo que había dicho, simplemente nos remitimos a experiencias que ya sucedieron en otras administraciones. Por ejemplo, en el campo es lamentable, Armandito Auditorio, que vayamos a importar productos fuera y productos malos como el maíz transgénico para sopesar el consumo, sobre todo, y volvemos otra vez al subejercicio que hubo, al campo se le invirtió muy poco. Sería un ejemplo, ¿no? Pero aquí, aquí en Chiapas se regalaron mil tractores, de los cuales nada más aparecieron seiscientos. La burla del... Imagínate, cuatrocientos tractores desaparecieron. Habría que ir a buscarlo, hay unos ranchos por ahí muy hermosos, por Ocozocuautla. O simple y sencillamente no se compraron, se robaron el dinero. Pero de los mil tractores que dijeron, que autorizaron, que dieron, pues nada más seiscientos aparecieron, cuatrocientos nunca, nunca se dieron. El dinero, no sé qué pasó, yo creo que se lo han de ver, no creo, estoy convencido que se lo han de ver robado, porque simple y sencillamente no aparecieron cuatrocientos tractores. Imagínate nada más. El tractorcito debe de saber, y sí, sabes a quién nos estamos refiriendo, y que por cierto, sueña con volver a la administración pública y anda buscando por ahí donde se quiere colar. Imagínate, qué cinismo de veras, ¿eh? No, es una desvergüenza ese tipo de cosas. Soñó con ser gobernador, pensó que iba a ser gobernador, ¿verdad? Ya pensó que iba a seguir robando, y simple y sencillamente, ¿verdad? Ahora no le queda otra más que buscar cualquier posición que le den, y han empecinado en eso. Yo creo que el... Es gozoso que a un tipo de esa calaña, ¿verdad? Se le dé un espacio, un espacio ya en la administración pública actual. Así es, sobre todo la nueva administración con sus nuevos lineamientos que tiene. No creo que lo llamen al señor para que forme parte de una administración donde, híjole, nos dejó un mal sabor a boca, y sobre todo con este engaño al que tú hacías alusión hace un rato. Así es, efectivamente. Y por otro lado, te voy a comentar, Javier, les voy a comentar que allá en Veracruz, ya hablamos de los damnificados que hay en el estado de Tabasco, pues allá en Veracruz permanecen en refugios 500 personas afectadas. Esto dice, evacúan a pobladores de la misma capital, ¿verdad? Y del puerto, el gobernador Javier Duarte confía en que las próximas horas las temperaturas se restablezcan y todo vuelva a la normalidad. Allá en Veracruz no hay clases. No hay clases no porque los maestros no quieran dar, sino no hay clases porque simple y sencillamente el gobernador tomó esa determinación, ya que existe muy mal tiempo en el estado de Veracruz. El gobernador Javier Duarte Ochoa confirmó que permanecen en refugios temporales alrededor de 500 personas de 14 municipios del sur de Veracruz que sufrieron afectaciones por las lluvias por el paso del Frente Frío Nº 12 que impactó el pasado martes. Entrevistado luego de entregar el documento de su tercer informe de actividades, el jefe del Ejecutivo Estatal confió que en las próximas horas las temperaturas se restablezcan y todo vuelva a la normalidad. Las lluvias torrenciales provocadas por el Frente Frío Nº 12 dejaron afectaciones en 14 municipios, entre ellos Minatitlán, Coatzacoalcos y Uxpanapa, donde fue necesario desalojar a más de 2.000 personas que fueron trasladadas a albergues. Bueno, pues con esto vemos, Javiercito, que no solamente el estado de Tabasco sufrió afectaciones y ahí en Tabasco hay 65.000 afectados. Allá en Veracruz hay en los refugios 500 personas afectadas, ¿verdad?, que dejaron sus casas, que abandonaron sus lugares de origen y están en los refugios temporales. Y los remanentes, por así decirlo, del Frente Frío de la Onda Gélida, el Nº 12, que por cierto ya hay recuperación en temperaturas, de acuerdo al servicio meteorológico, se habla de que se va a mantener o van a prevalecer las temperaturas 19 grados por la noche. A esto agrega el sentido térmico que haya, si tenemos aire es menos, ¿no? Así que hay que salir abrigados y sobre todo aquellos que transitan por la región norte de la entidad, precaución al manejar, sobre todo en esa carretera donde hay un montón de topes y topes y topes. Entre San Cristóbal y Palenque, ¿no? Sí, así es. Casi 300 topes, 290 y tantos topes, 293, 294, había. Había. Hasta la última vez que se contaron. Hay que realizar otros. No, yo creo que más los que se aumenten esta semana, pues ya rebasaron los 300 topes. Pues sí, toda esa zona, toda esa zona es peligrosa, toda esa zona está en lluvias. Además, la región serrana también, la de la parte de Motocintla, Siltepec, en fin, todo lo que usted conoce y la fronteriza son las que están en la miras a esta hora de la Comisión Nacional del Agua. Así es, efectivamente. Y el remanente, nos dice la Conagua, el remanente va a ocasionar fuertes lluvias en Chiapas. En Chiapas. Ese remanente que hay, verá, del Frente Frío Número 12, pero ya está llegando el Frente Frío al norte del país y no tarda en aparecer el Frente Frío Número 14. El 14. Decían por ahí que este año va a ser uno de los años más fríos de los últimos años, ¿verá? Y lo estamos resintiendo ya, pues estamos apenas comenzando noviembre, bueno, a mitad de noviembre ya, y estas temperaturas, aquí en Tuzla Gutiérrez han llegado a un promedio de 14 grados, ¿verá? Y allá en San Cristóbal de las Casas, 2, 3 grados. En la Ciudad de México está el promedio de 2 grados, ¿verá? Sobre cero. Bajo cero. Entonces, pues simple y sencillamente sí es demasiado frío. Ah, bastante. Cambiando de tema, si me lo permites, acotando un poco, dejando lejos al servicio meteorológico, decirte que a ti al auditorio que el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, rechazó que la medida se deba a que el abogado general de la Universidad, Luis Raúl González Pérez, busca encabezar la comisión. El Ombudsman Raúl Plasencia Villanueva rechazó que existan fines políticos en la recomendación, una recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las últimas horas a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que, bueno, él dijo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no actuamos con fines políticos. Muy puntual su aclaración. Sería una barbaridad, dijo, presentar una recomendación a propósito de ello, Plasencia Villanueva, luego de confrontación que ha vivido este órgano con la máxima casa de estudios, tras el caso entrevistado por una cadena nacional, el Ombudsman rechazó que la medida deba a que el abogado general de la UNAM, Luis Raquel González Pérez, busca presidir la comisión. La confrontación en el agregado que hace es que entre ambas instituciones inició el martes cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo su primera recomendación a la máxima casa de estudios. Bueno, pues, fíjate que esa controversia que se ha armado en la UNAM por ese acoso sexual que dicen que hay algunas jovencitas por parte de algunos maestros, pues sí ha levantado mucho polvo y ha levantado mucha controversia porque, pues, es nuestra máxima casa de estudios y ahí es donde menos se debe permitir este tipo de situaciones. Hoy ya dicen que él va a atender ese reclamo, esa queja, el abogado general de la UNAM, verá, para resolver y ver cómo están las cosas. Oye, pero es que fue muy evidente la manera como el catedrático toma y quiere sujetar a la alumna, ¿no? O sea, yo la única lectura que le doy es, ¿podría ser eso o la violencia simplemente que se estaba dando dentro de esa aula? Pues sí, definitivamente que están las evidencias y, pues, simple y sencillamente que el catedrático, pues, abusó, ¿no? Abusó de esto. No sabemos si con toda intención o fue por un accidente, ¿verdad? Pero se ve como un abuso. Y ahora, pues, simple y sencillamente la chica presentó una queja y esa queja se va a atender ya no solamente por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, la Comisión Interna de los Derechos Humanos del UNAM, sino también ya por el abogado de nuestra máxima casa de estudio, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, en otro punto de la geografía de la República Mexicana, comentarles a ti y al auditorio que una avioneta aterrizó de emergencia, esto en Michoacán, de acuerdo al cable asignado, perdón, allá en Michoacán, esta avioneta fumigadora tuvo que aterrizar de emergencia el día de hoy en las inmediaciones de San Ángel, así lo confirmó la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad, la aeronave tipo Cessna matrícula XBECX registró fallas mecánicas por lo que tuvo que regresar a la pista, o más bien a bajar, aterrizar de manera forzosa en un paraje conocido como La Presa, la aeronave era tripulada por Carlos Sandoval, de 27 años de edad, quien resultó con lesiones que ponen en riesgo su vida. Los reportes agregan que los hechos, la avioneta despegó del aeropuerto de ahí, justamente de Michoacán, minutos después reportó fallas, por lo que el piloto buscó un espacio para aterrizar, momento en que se dio este, pues este incidente donde afortunadamente salió con vida la pericia del piloto, hizo que el aterrizaje se realizara con éxito, aunque la nave registra daños considerables. Bueno, pues cierto, qué pena, ¿verdad? Gracias a Dios, no falleció, no hubo pérdidas. Comerá pavo todavía este año, ¿no? Pero nos vamos ya al segundo corte comercial.